Las elecciones de octubre están muy movidas, no sólo en Medellín. Los municipios del Valle de Aburrá también preparan la baraja de candidatos. Les presentamos las propuestas de uno de ellos. Las novedades de la política con nuestro director Fernando Cifuentes y la Comidilla Política. Hoy nos acompaña Hugo Díaz, candidato a la alcaldía de Bello. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Fernando, muchas gracias a ti por la invitación al programa. Muchas gracias por este espacio y muy contento de estar aquí contigo. Contémosle primero a la gente de Bello y de todo el departamento, cómo está cimentada su candidatura y por qué esta iniciativa hoy de aspirar al primer cargo de Bello. Bueno, soy un hombre hecho y creado en Bello desde el año 89 vivo en la ciudad. Hemos hecho una historia de liderazgo desde joven. Fui muy líder en el territorio, en los barrios. Y luego empecé a ser parte de la vida pública de varios escenarios, de varios territorios, de varias entidades. Y logré construir una historia de vida y una historia profesional que me permitieron poner en consideración mi nombre con todos los vellanitas y poder aspirar a una alcaldía que está cimentada en tres principios fundamentales. El primero, que es una candidatura que se construye desde las bases. Es una candidatura que no está referenciada por líderes o por jefes políticos, sino por el contrario, es una candidatura que hemos cimentado en el respeto, en la valoración de todos esos líderes que a diario transitan la ciudad y en la gente, en cómo la gente se va conectando con las propuestas. Dos, somos una candidatura de experiencia, o sea, tenemos una hoja de vida que habla por nosotros y tenemos un propósito claro y concreto para la ciudad. Una ciudad que necesita tener referentes positivos, que necesita eliminar ese estigma que a diario nos atormenta de ser un municipio corrupto, de ser un municipio de violencia, de delincuencia y de todo lo malo que puede pasar en el área metropolitana. Y tres, esta campaña está cimentada en un propósito y es que el próximo gobierno se centre en la gente. O sea, que las propuestas de gobierno van a estar enfocadas en resolver esas problemáticas y esas angustias que a diario sienten los vellanitas y los habitantes de Bello en cualquier parte del territorio. A eso iba, Bello es la segunda ciudad más importante del departamento y de hecho, por su tamaño, por el número de habitantes, creo que es la décima del país, por encima de muchas ciudades capitales. Sin embargo, uno no acaba como de entender qué es lo que le pasa con Bello, qué es lo que pasa con este municipio que tiene tantas dificultades a pesar de ese volumen, esa grandeza que tiene. Mira, yo creo que Bello ha sufrido una transformación significativa en las últimas décadas en términos de infraestructura, pero política administrativamente no. Bello no ha sido gobernada nunca, es un planteamiento que yo he hecho en muchas oportunidades, no ha sido gobernada como una ciudad, no ha sido pensada como una ciudad, no ha sido planeada como una ciudad. Eso hace que la ciudad como tal se atomice y que el desarrollo pase por lo que algunas estructuras políticas han determinado el desarrollo, pero no por decantar cuál puede ser la dinámica de Bello en perspectiva de ciudad-región. O sea, cuál es la apuesta que Bello tiene que hacerle para hacer, como se pensó en la década del 90, el polo de desarrollo del norte. Yo creo que nos estancamos en la perspectiva de la ciudad, nos estancamos en la posibilidad de construir a Bello como un referente del norte, y por eso hoy nuestra ciudad transita diariamente en sus problemáticas. Entonces, cada mandatario llega desde su perspectiva y su visión a tratar de resolver las problemáticas del día a día, pero nunca enfoca y proyecta a Bello como ese polo de desarrollo. Y además, los problemas de corrupción, los problemas de malos manejos y los problemas del crecimiento acelerado y desordenado del territorio hacen más complejo administrarlo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!